Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la Palabra de Dios. Una fuente confiable de la Palabra de Dios es la Biblia revelada por los doctores del Espíritu Santo. Porque para tener una cabal comprensión de la Biblia, es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto dándonos revelaciones sobre su Palabra. Vamos a hablar hoy de los talibanes al poder. Los talibanes han conquistado prácticamente todo Afganistán. Y están en las afueras de Kabul, la capital, negociando la entrega del poder pacíficamente. Ahora, ¿aumentará la persecución contra los cristianos cuando los talibanes tomen totalmente el poder en Afganistán? En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado. Bueno, no aumentará, no aumentará la persecución contra los cristianos cuando los talibanes tomen el poder. ¿Por qué? Bueno, porque ya la persecución contra los cristianos en Afganistán está al máximo, ya no puede aumentar más. Con las actuales autoridades, las que están negociando la entrega del poder, cuando una persona era descubierta, es descubierta que es cristiana, la ponen presa, lo obligan a divorciarse, le quitan todos los bienes, lo ponen preso, lo torturan para obligarlo a confesar quiénes son cristianos. Los poquitos cristianos que existen en Afganistán se reúnen en secreto, están en las catatumbas y nunca se reúnen en domingo para no ser descubiertos. Ellos se hacen pasar por musulmanes para salvar sus vidas, se aprenden el Corán para cuando son torturados poder recitar porciones del Corán y así salvar su vida. Entonces la persecución contra los cristianos no va a aumentar porque eso ya está al máximo, al máximo con las actuales autoridades que están entregando el poder. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.